Bueno, miren, ahora van a ver como viene la mugre y pesadita Ahí les voy a dejar Aunque llovió mucho y no quiero hacer mucho enchastre Normalmente yo lo tiro acá en el pasto Para que fertilice el pasto todo Pero bueno, está tan húmedo de tantos días Que lo que menos quiero es que se ensucie todo Y quede todo acá Así que bueno Ven, cada tanto me mugre Miren mi mano Ahora vamos ir agarrando agua Del propio estanque Y le vamos tirando, que se vaya lavando Pero con agua del estanque Para que, para no matar Toda la colonia bacteriana que tiene ya Esto lo vamos moviendo cada tanto Mucha mugre tiene Mucha mugre tiene Lo que pasa es que hace rato que no lo he limpiado el filtro A medida que va bajando Le vamos a ir agregando agua Lo que pasa es que no lo ve practise ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!